Me encanta cocinar, soy feliz en la cocina. Así es Anamelia Cruz, una huaquireña de 61 años que disfruta poner sus talentos al servicio de los demás y por eso decidió apostarle a un comedor comunitario en su propia casa, ubicado en el sector Los Almendros, en el corregimiento de Sonso, en Huacaré, espacio donde la gobernación del Valle hace posible que más de 120 personas a diario cuenten con un almuerzo caliente. Yo me levanto a las 5, generalmente me levanto a las 5 para ir adelantando. Yo me la siento por ahí solita en el patio y voy pelando, voy agilizando. Y el día antes por la tarde organizo la carnita, todo, la dejo adubadita para que la comidita les sepa bueno. El amor y el empeño que Anamelia y su familia le ponen a diario a cada plato se nota. Los comensales se deleitan con el sabor de estos almuerzos. ¿Qué me motiva? Que a la gente le encanta. Primero que todo el sabor del almuerzo le gusta mucho. La gente dijo, andan a poner un comedor. No, pues quien de Mélida. ¿Cómo? No, yo me apunto. Yo me apunto porque Mélida cocina muy rico. Nos gusta apoyar esto porque nos nace y que la gente lo necesita de verdad. A la gobernadora, muchas gracias. Y a ellos también aquí, pues, porque usted sabe que todo el mundo no le gusta, como le digo, como comprometerse o algo. Y ellos estudian en voluntad y paguen lo que sea. Esto no hay precio para pagar este servicio. Y nosotros estamos muy agradecidos con la gobernadora y que tuvieron en cuenta el corregimiento de Sonso. Este es el primer año que las personas vulnerables de Sonso y de la cabecera de Huacarí pueden contar con un comedor comunitario que beneficia en total a 220 niños, jóvenes y adultos mayores gracias al apoyo del gobierno departamental.